Hemos tenido una agenda realmente importante todos estos meses y hemos llegado y arribado a este momento con la buena voluntad del Presidente de la Cámara que ha firmado un acuerdo para tratar el tema, es decir, nuestra preocupación es genuina, es nuestra preocupación de escuchar a... Sí, ya les doy la palabra. Es genuina de escuchar a todos los damnificados por esta situación, también esperamos que de parte de los bancos estén también presentes y podamos charlar. El Estado es una continuidad administrativa, jurídica, política, y este tema de agenda se inicia en el 2016 con una previsión errónea de la inflación y sufrimos un arrastre de más del 54% de inflación. Es un tema que debemos llegar a un acuerdo y ojalá podamos hacerlo en forma consensuada para bien de las familias argentinas. Hemos intercambiado con el Presidente de la Comisión de Presupuestos, tenemos algunas diferencias, sobre todo quién constituye el fondo compensador, quiénes lo administra. Yo he tenido oportunidad de hablar con el Presidente Jorge Tanuz del Vice-Fideicomiso y está dispuesto a, y se lo he hecho saber a Heller, para no crear ninguna estructura burocrática más y concentrar todo el esfuerzo en ver cómo constituimos ese fondo compensador. Nosotros tenemos ideas, hemos aportado sugerencias. desde el momento de la Comisión de Presupuestos, 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 desde el momento de la Comisión de Presupuestos,